¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a quienes están aquí en este auditorio. Muy buenos días a quienes nos ven desde América, porque hoy tenemos la suerte de estar emitiendo en vivo para muchos países a través de varios medios de comunicación. Citaré algunos que están emitiendo este acto, la ESPN, la Fox, TUDM, TIC Sports y aquí en España los principales medios de comunicación también. Bienvenidos al auditorio del Civitas Metropolitano, al auditorio de este estupendo estadio del Club Atlético de Madrid. Este suele ser un escenario de grandes emociones. Cualquiera que sea del Atleti sabe de lo que estoy hablando. Pero hoy vamos a tener una emoción muy especial, diferente a las que habitualmente solemos tener en el Civitas Metropolitano. Porque vamos a hablar de un protagonista que también sus características son muy especiales, como todos conocen y como también hablaremos con él dentro de un momento. Suele ser poco habitual que en el mundo del fútbol un entrenador esté mucho tiempo al frente del mismo equipo. Lo habitual es que haya cambios de entrenador bastante a menudo. Por eso, aquellos que sí están mucho tiempo al frente de un equipo suelen estar en un pequeño club muy exclusivo. Podemos recordar el caso, por ejemplo, de Alex Ferguson al frente de Manchester United o de Arsene Wenger al frente del Arsenal. Y en ese club tan exclusivo también está nuestro protagonista de hoy. Cumple ya 11 años al frente del equipo, al frente del Atlético de Madrid. Y esta misma semana ha cumplido 613 partidos. Ha superado el récord de otra figura mítica de este club, el récord de Luis Aragonés. En estos 120 años de historia del Club Atlético de Madrid hemos tenido esos dos entrenadores con tantísimos partidos. Demos la bienvenida a Diego Pablo Simeone. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes nos ven en tu tierra, en América. Buenas tardes, muy bien. Vaya semana, ¿no? Semana, sí, diferente, distinta. Tenemos un día especial hoy, aparte de nuestra semana. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y la verdad que coincida, el acto es especialmente hermoso. Ninguna duda para felicitar a todas las mujeres en este Día Internacional de la Mujer, las que están acá, mi mamá que seguramente, y mi hermana Carla que estarán en Buenos Aires escuchándome, les mando un beso enorme. Y bueno, y a meternos en esto que empezó hace bastante tiempo atrás. Hace ya muchos años que eres entrenador del Atlético de Madrid. Yo recuerdo el día que se anunció que venías como entrenador al club y hablaba con algunos amigos atléticos y yo preguntaba, pero ¿cuál es la noticia? Digo, la noticia es ¿por qué ha tardado tanto en venir? Al final llegaste y aquella operación se produjo después, supongo, de una primera llamada telefónica que recibirías desde Madrid y que te abrió las puertas de tomar una decisión muy importante en tu vida, en tu vida personal y en tu vida profesional. Seguro. Yo había pasado por Catania, Italia, había vuelto a Racing en Argentina, estábamos allá por diciembre, me había ido de vacaciones dos o tres días con mi hijo Juliano, solo los dos, y me llama un amigo de Madrid y me dice, me dice, mirá, me llamó Miguel Ángel, necesito hablar con vos, te va a llamar dentro de dos horas. Se hicieron eternas las dos horas. Y bueno, nada, ahí esperamos el llamado de Miguel y su primera palabra, bueno, ¿cómo estás Diego? Le conté lo que estaba haciendo y enseguida me dijo, el equipo y el club te necesitan. Entonces le dije, bueno, ¿cuándo sale el avión? Me había preparado y esperado ese llamado por mucho tiempo, sabía que en algún momento podía llegar la posibilidad de venir al Atlético de Madrid y no tengo ninguna duda que el paso adelante que en ese caso dio Miguel no fue fácil, porque yo todavía no tenía el camino recorrido de una manera tan importante posiblemente para llegar a ese Atlético de Madrid en ese momento. Pero bueno, apostó sobre mí y creo que nos devolvimos mutuamente esa elección. Sin ninguna duda. Otra persona que participó también en ese momento, en lo que podríamos llamar la operación, de traer a Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid, fue el presidente del club, Enrique Ferezo, al que invito al presidente a subir al escenario. Enrique Ferezo, presidente del club Atlético de Madrid con más partidos en la serie del club. Durante sus casi 20 años al frente de la entidad, se han conquistado 10 títulos nacionales e internacionales. Perdón, pero lo más lindo de ese cuento del primer llamado de Miguel entonces, que yo estaba con Giuliano y claro, le tenía que contar a mis hijos que me iba otra vez a Italia, perdón, a España. Entonces hablando con Giuliano en una confitería, le decía, era chiquito todavía y tendría 7, 8 años. Y le digo, flaco, ¿sabes que me llamaron del Atlético de Madrid para ir a dirigir al Atlético de Madrid? Y Giuliano, un chico, comiendo una media luna, ahí mojándola con el café con leche, me decía, pa, me dice, pero ahí es donde juega Ronaldo, donde está Messi. Y le digo, sí, claro. Y me dice, qué bueno. Me dice, pero si te toca ganar, no vas a volver más. Y la verdad que la vuelta de la vida nos hizo traerlo a él más adelante para que esté en el Atlético. Y bueno, yo esté en su historia personal de crecimiento en el Zaragoza, pero fue una linda historia nuestra. Y bueno, la quería contar. Aquí siempre se mezcla la vida personal con la profesional. Inevitablemente se cruzan la una con la otra. Presidente, has tenido ocasión de asistir al Simeone futbolista del Atlético de Madrid y al Simeone entrenador del Atlético de Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de la época de Simeone como futbolista? Bueno, yo tengo la gran suerte, al igual que Miguel Ángel, de haber conocido a Diego en tres situaciones diferentes. La primera vez cuando yo era vicepresidente, que él vino de Sevilla y jugaba con nosotros, que Jesús Gil Padre era el presidente del club. La segunda parte ya había vuelto de su viaje por Italia, de la Lazio. Un poquito más grande. Entonces vino un poquito más de años, pero también tuve la suerte de conocerle en esa época. Y sobre todo tuvimos la suerte de conocerle de entrenador. Hace ya muchísimo tiempo, con lo cual Diego Pablo Simeone fue una parte de nuestra familia, pero nuestra familia importante, porque son muchos años con él, más de 20 años o 25 años que está aquí con nosotros en diferentes fases. Y nosotros pues estamos encantados. Ha sido una etapa feliz la de haber traído a Diego Pablo como entrenador. Y creo que realmente es una verdadera leyenda. Es una magnífica persona, un gran entrenador y sobre todo una persona que quiere al Atlético de Madrid, que sienta al Atlético de Madrid y que siempre está con el Atlético de Madrid. Y eso se ve en las imágenes que vamos a tener ocasión de emitir justo ahora, de la trayectoria de Diego Simeone. Por favor, vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Momento muy lindo, el que estamos viviendo personalmente. Sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid. No me asusta absolutamente, todo lo contrario. Me entusiasma. Y bueno, acá estamos para recuperar lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta. Quiero contarles por qué ganaron estos chicos el partido de ayer. Porque jugaron con el corazón de todos ustedes. Si me decidí a firmar por tantos años, es porque quiero el Atlético de Madrid como mi familia. Cuando nos deja un hombre como Luis, hay dolor, hay tristeza. Seguramente que hoy desde arriba estaría vestido de rojiblanco y contento por la valentía. Porque siempre fue un tipo valiente, un tipo con carácter y este equipo lo tiene. No es solamente una liga, muchachos. Si se cree y si se trabaja, se puede. Veo un crecimiento muy fuerte de parte del club, con una ilusión enorme en lo que va a venir. Porque este club tiene futuro. Y el futuro somos todos nosotros. Que nos dicen continuamente que hay dificultades en la vida. Y sí, claro que las hay. Pero todos estos tipos las transforman en oportunidades. Y en las oportunidades ven la posibilidad de ganar. Y cuando ven la posibilidad de ganar, ganan. El camino tiene que continuar como cuando empezamos aquella noche en Málaga. Pensando solamente en el partido a partido. Pensando solamente en Tegerre. ¡Viva el ninguno! Y ja. ¡Viva el ninguno! ¡Gracias! Gracias a Diego Pablo y a su equipo y a toda la gente que formamos parte del equipo este, ¿no? Yo creo que esa noche del Bernabéu es una noche inolvidable, ganamos la Copa del Rey y fue una anécdota de que todo el mundo quería que jugásemos en nuestro campo, decía, ¿cómo se juega en el campo de Madrid? Y yo siempre decía, seguro que allí ganamos, porque siempre que hemos jugado al final en el Bernabéu siempre hemos ganado y la ganamos. Y yo creo que realmente ese fue el momento para mí el más importante de todos. Luego ha habido momentos muy importantes, aunque hayamos perdido las dos Champions, fueron momentos no importantes, importantísimos para el Atlético de Madrid. Y la verdad que fue una pena no consumarlo con una victoria, pero yo creo que la vida es como es, el Atlético de Madrid es como es, podemos tener tres Copas de Europa, no tenemos ninguna, pero seguro que las conseguiremos. Yo siempre recuerdo de esas Copas de Europa, el partido de Chelsea, por ejemplo, y el partido de Anfield contra el Liverpool, la remontada, que fueron partidos magníficos, ¿no? A pesar de luego que el desenlace final no fuera el esperado. No, seguro, te he recorrido un montón de momentos importantes, pero yo me detengo más en los momentos que nos hizo crecer, ¿no? Yo me remonto al camino de los primeros seis meses, donde obviamente pudimos salir de esa dificultad que estaba el equipo en la Liga, donde apuntábamos a ganar la Europa League, a donde se ganó la Europa League y donde el club necesitaba ingresos. Y en ese caso, tanto Miguel como Enrique, me acuerdo, una comida al mediodía, por ahí ellos se acuerdan también, yo seguro me acuerdo, y teníamos a Falcao, que realmente en ese momento era la necesidad de llevarlo a todo el mundo, porque está en un grandísimo momento. Y nosotros necesitábamos que se quede para seguir creciendo como club y como equipo. Y apostaron como club a dejarnos crecer como equipo y como cuerpo técnico. Ese paso nos dio la posibilidad posteriormente de ganar la Copa del Rey y empezar a nacionalmente darnos cuenta de que podíamos ganar también acá en los torneos nacionales, donde era más complicado, porque siempre enfrentamos a todos los históricos de Real Madrid y Barcelona. Y ese, para mí, fue un momento donde el club empezó a marcar que el camino era crecer. Y a partir de ahí, bueno, no tengo ninguna duda que todos me preguntan siempre qué momento, ¿no? Y yo digo, sí, es verdad, el partido en Barcelona, el partido de Chelsea, en Chelsea, en la semifinal. Pero el que me quedo sin ninguna duda de todos estos años es la final perdida con el Madrid en Milán por penales. Porque más cerca de ganar no estás. Y lo más importante de ganar, claramente, es tener la Copa, pero es el camino. Y ese camino fue fantástico, fue maravilloso, fue con valor, con valentía, con categoría, con jerarquía, con un equipo que apuntó a donde llegó. Y desgraciadamente el destino no nos quiso dar ese lugar. Pero yo me quedo con esa, sin duda. Pues con este recuerdo de Diego, creo, presidente, que tenemos algo que hacer a partir de, sobre todo, que tienes tú que hacer en este momento. Bueno, yo creo que debemos darle la gracia y agradecerle a todos estos años que están con nosotros. Tanto Miguel Ángel como yo somos felices de estar a su lado. Hace muchísimos años que nos conocemos. Creo que hay una relación más que profesional de amistad. Y sobre todo creo que todos hemos cumplido con nuestras expectativas. Él con la nuestra y nosotros con la de. Pues eso se va a reflejar a través de un regalo que le va a entregar el presidente del club a su entrenador, a Diego Simeone. Diego, en el Calderón ganamos mucho. Y aquí empezamos también ganando mucho. Un gran recuerdo para ti y que lo tengas siempre presente de todos los atléticos que te quieren y que te admiran. Gracias. Quiero invitar también a subir a dos personas muy importantes que han sido compañeros de trabajo de Diego Simeone durante todos estos años. En su equipo técnico, a Óscar Ortega, el profe, y a Pablo Bercellone. Por favor, adelante. Gracias. Gracias. Un trabajo muy importante el que han realizado, Diego. ¿Qué ha supuesto para ti tener un equipo de colaboradores que ha durado tantísimo tiempo? Bueno, está claro que lo más importante de un grupo es su gente que lo acompaña. Porque evidentemente la imagen siempre es del entrenador, pero hay otro montón de gente que trabaja alrededor de uno que no se ve diariamente. Y obviamente he tenido mucha suerte y soy afortunado. Bueno, ellos me han acompañado casi el profe desde que empezamos como entrenador. Y Pablo sumándose allá en la primera etapa de entrenador en Argentina en Estudiantes de la Plata. Y reencontrarnos acá y seguir todo este camino juntos, todo este tiempo, no es simple, porque son muchos años. Pero evidentemente hay una fortaleza y una confianza que nos genera compartir este momento. Presidente. Adelante. También el presidente hace entrega de sus regalos a Óscar Ortega y a Pablo Bercellone. Y a Pablo Bercellone. Y a Pablo Bercellone. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Muy amables por estar con nosotros también, por compartir escenario con el entrenador, con el entrenador de la Técnica de Madrid, Diego Pablo Sina. Estábamos recordando también algo mucho más reciente que todo esto de lo que hemos estado hablando durante estos minutos, que es lo que ocurrió el pasado sábado. El homenaje a Diego Simeone el día en el que se cumplía su partido número 613, superando un récord que parecía imposible de superar, que lo había establecido otro mítico entrenador de la Técnica de Madrid, Luis Aragones. Creo que tenemos imágenes de ese momento, efectivamente, ahí las tenemos. Me gustaría que Diego las comentaras por los sentimientos que debían aflorar en un momento como ese. A ver, yo creo que uno no se detiene a pensar lo que le va pasando, las cosas van sucediendo, todo va muy rápido. Y a veces hasta tristemente no podemos detenernos a pensar lo que está pasando y lo que vas logrando y los récords que vas acumulando. Pero no tengo ninguna duda que todo esto sucede a partir de, como he comentado muchas veces, me siento afortunado. He tenido la suerte de tener lo más importante que puede tener un entrenador, que son futbolistas que me hayan podido seguir. futbolistas que se hayan identificado con una manera de sentir el juego y lo hayan transformado como uno lo siente. Y eso no es fácil. Yo creo que en este recorrido de tantos años lo más difícil es convencerlos de que están en un club que necesita jugar de esa manera. Porque la historia de este club va basado en este estilo de juego. Podremos ganar, podremos perder, pero seguro competiremos siempre bien. Fui afortunado también porque he tenido gente que me ha sostenido, como Miguel, como Enrico, como Andrea, como todos los empleados que rodean al club y que tampoco se ven y que siempre están siendo positivos en los momentos buenos, en los momentos que no son tan buenos, pero que siguen estando. Y bueno, todo eso es parte de este recorrido donde también están mis cuerpos técnicos, como lo comentábamos recién, y la gente. La gente nos ha acompañado desde el primer día. Yo he venido como futbolista, enseguida me han demostrado afecto, demostrado cariño. No había dado nada todavía como futbolista porque la primera temporada no había sido buena desde el juego, pero siempre me han dado cariño. Y a partir del entrenador, ni qué hablar, ¿no? Ahí sí hemos podido devolvernos un poco de cosas. De la gente vamos a hablar dentro de un momento. Antes quería hablar de ese gran entrenador al que tú has dado el relevo, como el entrenador con más partidos al frente del Atlético de Madrid. Tuviste ocasión de compartir en algún momento profesional equipo con Luis Aragonés y de conocerlo personalmente. Sí, con Luis estuve ahí en Sevilla. La verdad que hemos pasado un año muy bueno donde, como futbolista, he podido rendir muy bien. Y apareció lo que contaba los otros días, ¿no? La posibilidad de venir al Atlético de Madrid y una charla con él, comentándole, le digo Luis, mirá, me apareció la posibilidad de ir al Atlético de Madrid. Enseguida me dijo, pero hombre, ¿qué está esperando usted para ir para allá? Y entendía que el otro día, hablando con mi familia y con la gente que está más cerca mío, que me parecía algo importante tener un paso previo a recibir el premio. Y el paso premio era escribirle una carta a una persona que había recorrido todo este mismo camino, estos 612 partidos, sabiendo lo que es competir en 612 partidos en un mismo lugar. Y que el único que podía entender claramente lo que me estaba pasando desde el entrenador era Luis. Entonces por eso elegimos hacer una carta, entregárselo a su hijo y, bueno, hacer un paso con respeto y con humildad hacia una persona que es muy querida por todos nosotros y que será eterno en el Atlético de Madrid. Y luego coincidió la situación de este sábado, del hecho de que fueran 613 partidos, cometer 6 goles. Con recibir solo uno y con colocarse terceros en el campeonato de Liga. Y con tres puntos. Elegiste muy bien el día, ¿no? Para celebrar tus 613 partidos. La verdad que el equipo respondió muy bien. Hice un partido extraordinario. Si no me equivoco, creo que hicimos el primer gol en el minuto 23, si no me equivoco. Donde Reinildo, una persona importante dentro de nuestro equipo, sufrió una lesión grave y pudimos hacerle el reconocimiento con la gente y con el equipo a su tarea con las camisetas que los chicos tenían. Y el equipo pudo hacer un partido importantísimo en una noche diferente porque el estadio empezó a volver a parecerse a lo que siempre fue el Atlético de Madrid. Una piña unido, con la gente alentando, con el equipo demostrando desde abajo cosas importantes para que desde arriba bajen situaciones positivas. Y bueno, ojalá que lo podamos obtener. Tenemos que ver a lo largo de este rato que vamos a estar juntos aquí con toda la gente que está en este auditor y también con quienes nos ven desde sus casas. Algunos mensajes que personas que no han podido venir te han querido enviar. Estos son los primeros. El agradecerte lo que me has apoyado, lo que me has ayudado. El placer de haber coincidido contigo en mi carrera de cultiva. Que yo creo que para bien me la cambió por completo. Me hiciste mejor jugador, mejor persona. Y creo que como unión en ese vestuario entrenador-capitán fuimos únicos. Así que agradecido de por vida y ojalá cumpla muchísimos partidos más en nuestro Atlético de Madrid. Así que disfrútalo. Un abrazo. Y que bueno, que aparte de este gran número, de este gran récord de Taz que construyendo hoy, hay muchísimo detrás de él y una huecha imborrable que han estado en los aficionados, en la historia del club y en este caso nosotros. Quiero felicitar a Cholo por este gran derecho. Para mí es la figura más importante de la historia de Atlético de Madrid. Y muchas gracias por me proporcionar tantas emociones en mi vida. He pasado quizás los mejores años de mi vida como jugador contigo. He disfrutado un montón. Juntos hemos creado un vestuario increíble. Teníamos un grupo fantástico. Y continúo viéndote, dando la vida por el club. Y es increíble lo que consigues, la fuerza que tienes. Y lo difícil que es seguir manteniendo el equipo y el club unidos. Viendo a Tiago, recordaba una frase que dijiste tú un día cuando ya Tiago estaba hacia el final de su carrera y tenía algunos problemas físicos y no podía jugar los partidos enteros. Y tú dijiste una vez, cinco minutos de Tiago son mucho. Y ciertamente lo eran. No, seguro. Cualquiera de los que estuvieron ahí hablando. Hombre dentro del vestuario. Capitanes más allá de no serlos con la cinta puesta. Gente que transmitió una convicción y una idea firme del entrenador hacia el vestuario. Jugadores que han recorrido una etapa importantísima dentro del club donde quedarán para la historia. Y sobre todo lo más importante de esta historia de ser entrenador y futbolista es la relación. Es muy difícil sostener relaciones porque siempre hay un límite donde uno no lo puede pasar como entrenador y el jugador no lo debe pasar como jugador. Y en ese límite convivimos. Y en ese límite cuando logramos sostenerlo hay relaciones que son muy lindas. Porque está claro de que todo este tiempo vivido junto y vivido con esa intensidad con la cual lo vivimos necesita de esos espacios. Saber cuál es el lugar del entrenador. Saber cuál es el lugar del futbolista. Y ni el entrenador pasarlo ni el futbolista pasarlo. Y ahí creo que es donde se empieza a generar algo único. Que genera todo lo que fuimos generando estos años. Porque yo siempre le digo a los chicos que cuando el vestuario está fuerte es muy difícil. Es muy difícil competir contra nosotros porque tenemos un equipo fuerte. Tenemos un equipo que sabe lo que quiere. Tenemos hombres que conducen a los que por ahí no interpretan de la mejor manera lo que es este club. Y bueno, nos necesitamos todos mutuamente. Y bueno, la imagen de ellos hablando me da mucha alegría porque los quiero mucho a todos. Hablando de la relación entre un entrenador y sus jugadores. Yo recuerdo ya hablando también de Luis Aragonés. Que lo tenemos siempre muy presente en este acto. Luis Aragonés pasó de ser jugador a entrenador en 24 horas. De un día para el siguiente. Y el primer día como entrenador empezó a tratar de usted. A quienes habían sido sus compañeros hasta el día antes. Era para establecer esa relación. Bueno, ahora el que mando soy yo. Esto se acabaron. Él siempre lo hizo. Él siempre ha manejado su diálogo con los futbolistas de usted. Y me parece extraordinario. A mí me pasó un poco lo mismo. Yo cuando dejé de ser futbolista me bañé como futbolista el sábado a la tarde. Y el domingo a la mañana estaba entrenando a mis compañeros de futbolista. Pero como siempre de futbolista también tuve una característica diferente. Por llamarlo de alguna manera. No tuve problema de estar en el lugar de entrenador. Porque también mis compañeros ya me veían de una manera diferente de jugador. Pues hoy están con nosotros también en este auditorio del Civitas Metropolitano los miembros de la plantilla del Club Atlético de Madrid a quienes saludamos. Queremos dar un aplauso de parte de todos. E invitamos a subir a este escenario al capitán del Atlético de Madrid, a Coque Resurrección. Jorge Resurrección Coque, primer capitán del Atlético de Madrid. Esta temporada se ha convertido en el jugador con más partidos oficiales en la historia del club. Coque, te vamos a pedir también recuerdos. Tú has estado prácticamente en lo más importante de tu carrera deportiva, a las órdenes. Casi todas. Si no todas, a las órdenes. Yo le vi llegar al Cholo. Yo le digo si me ha dado derecho. Bueno, en aquel momento no tenías muy claro si ibas a continuar o no ibas a continuar. Bueno, fue un momento en mi carrera muy importante porque obviamente no tenía los minutos que deseaba o que uno quiere tener cuando es joven y necesita jugar para crecer. Él confió en mí desde el primer día que llegó y dijo que iba a ser importante dentro del club, que tenía que tener paciencia. Y creí en sus palabras. Luego obviamente en el terreno de juego lo tienes que demostrar. Y bueno, hasta el día de hoy. No está mal. Me acuerdo claramente que en esa conversación, le digo, no hay forma y manera de que confíes en lo que te digo porque recién acabo de llegar. Pero bueno, ya mostraba... Yo me acuerdo de un video que estaba en Argentina y entonces Germán me mandó un video de... Germán Burgo me mandó un video del atlético del momento, de la jugada, del equipo que habían enfrentado. Y el número de camiseta que tenía en ese momento de chico... 19. Entonces le digo, Germán, ¿quién es el 19 que entró en el segundo tiempo? Porque jugaba bien, estaba metido en el juego muy bien. Bueno, ahí era Coquín. Así que... Bueno, aquí se da una circunstancia realmente curiosa y muy poco habitual. En el fútbol es extraño que un jugador esté tantos años en el mismo equipo. Y extraordinariamente extraño que esté en el mismo equipo con el mismo entrenador tantos años. Bueno, es bonito yo creo, ¿no? También de ver. Obviamente, como el míster ha dicho, siempre teniendo el respeto de jugador-entrenador sin transparasar esa línea. Porque es lo que hace que estemos en esa comunión y que haya ese trabajo y ese respeto mutuo. Y yo creo que eso es lo más importante. Hemos visto muy pocos casos. Hablabas de, por ejemplo, Ferguson o Ryan Geeks. Bueno, ¿por qué no ser aquí en el Atlético de Madrid? Esos jugadores, obviamente, o esos entrenadores son importantísimos. Pero bueno, nuestra historia hemos ido haciendo y seguimos haciéndola. Y se está haciendo, ciertamente. Todavía continúa. Voy a darte la oportunidad, Coque, de que en nombre de la plantilla del Atlético de Madrid hagas entrega a tu entrenador de un obsequio. Me van a entrar en caso. Esta es una fotografía del partido del sábado. De este partido en el que el Atlético de Madrid ganó 6 a 1. Y Diego Simeone celebró su número 613 en el número de partidos al frente del equipo. Muy bonito. Pues muchas gracias, Coque. Gracias por estar con nosotros. Hay otro elemento en el mundo del fútbol inevitable, que a veces puede ir mejor y a veces quizá no tanto, que es la relación de los protagonistas del juego, en este caso, por ejemplo, en tu caso de entrenador, con los medios de comunicación, con los malvados periodistas entre los que me encuentro. ¿Cómo has vivido tú esa relación durante tantos años al frente de la primera plantilla del Atlético de Madrid? Con mucha tranquilidad. La verdad que enfrento cada conferencia desde que chequeé al club y desde que soy entrenador con mucha sinceridad dentro de lo que puede ser sincero un entrenador. Creo que del respeto todo se puede decir. Y obviamente no es fácil, ¿no? Porque convivir diariamente con conferencias todos los días, donde te exponés todos los días, con cualquier cosa que puedas decir mejor o peor, seguramente en alguna oportunidad no habré estado lo mejor preciso que me hubiera gustado, pero son muchas. Hemos contabilizado 1.241 ruedas de prensa, como entrenador del Atlético de Madrid. Está claro que en alguna no estuve bien. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en estos años. Buenas tardes a todos los presentes. Hola, hola, hola. El turno de preguntas. Hola, hola. Por aquí, a la derecha. ¿Dónde? Hola. A la izquierda, mejor dicho. Bien. Qué bueno que viniste al Atlético de Madrid. Seguimos ahora, si quieres, sí. To defend your style of football. Creo que hay que activar el... En español. En español, creo, ¿eh? Nothing. Pues nada, no ha habido suerte. Más preguntas. Buena pregunta. ¿Una pregunta más? Sí. Pero ¿cuál sería la pregunta? No sé cómo hacértela. Decirle, decir. Lo que respondo es ser usado en contra mía. No voy a entrar. Hemos tenido suerte. Hace mucho que no veía fútbol desde la tribuna. No me quiero acostumbrar tampoco. Por estar expulsado, ¿no? Entiendan ustedes que estos son rápidos para otra cosa. Hoy vinieron picantes, ¿eh? Hoy vinieron picantes. Me estás haciendo así, ¿viste? Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, Thiago, Gaby, Coque, Arda, Turán, Adrián, Falcao. Y paso, ¿eh? No me he despedido. No. Pues al final. ¿Cuántas fechas faltan? 25 fechas. Nada, tranquilidad. Partido a partido. ¿Se explica o no? Partido a partido. No, si no, lo seguimos charlando. Partido a partido. Y también en particular si me querías hablar de la mejora de Mario Hermoso. Bueno, primero te extrañaba porque hace bastante que no venís. De verdad, no sé qué te pasó. Si nos portamos mal, si nos portamos mal, si vamos mal en la tabla, entonces no importa el sol, no importa el viento, no importa el agua. Y lo recontrafirmo más ahora. De lo que necesitamos hacer para llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño. Y obviamente tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño. Nosotros tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño. ¿Se explica la situación? Vamos por finizar la rueda de prensa. Muchas gracias Diego, muchas gracias a todos. Mi experiencia como preguntador en las entrevistas es más o menos la misma. Acabas preguntando muchas veces las mismas cosas y escuchas lógicamente las mismas respuestas. Obviamente, tenemos que ir de la mano. Yo creo que nosotros entrenadores escuchamos lo que nos preguntan y a veces las respuestas son las mismas preguntas. Entonces vamos ahí. Bueno, vamos a hablar precisamente con un compañero, con Juan Inacio Gallardo, que es el director del diario Marca. Que ha tenido la experiencia de vivir durante todos estos años también la presencia de Diego Simeone como entrenador de la Atlético de Madrid. Juan Inacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de tu relación con Simeone, de la relación de Simeone con los medios de comunicación, también con el tuyo? Buenas tardes. Primero, Diego, darte la enhorabuena por estos registros numéricos, por esos títulos que te acompañan. Bueno, yo creo que Simeone es un grandísimo comunicador y lo hemos podido ver. Aunque sea a fuerza de repetir, él es capaz de transmitir el mensaje que él quiere. Y además entronca muy bien con la prensa deportiva porque transmite coraje, transmite emoción, transmite pasión, transmite ambición, transmite alegría, que son herramientas que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Yo creo que, bueno, es una persona muy importante, un animal mediático en estos últimos años, un ganador. Y, bueno, quería ya aprovechar también, creo que hoy queremos sumarnos también a ese reconocimiento, a ese homenaje, con esa portada que también transmite muy bien esa simbiosis que creo que es un gran valor que tú has conseguido, esa unión absoluta entre tú y la afición, entre tú y el Atlético de Madrid, con ese nombre que hemos puesto, un nombre generado con los escudos del Atlético de Madrid que yo creo que es lo que define a Diego Pablo Simeone, que es Simeone es el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid es el Simeone. Enhorabuena, Diego. Muchas gracias, Juan Luis Aguardo, que es el director de Marca. Me puedo imaginar la dificultad esa de pensar, bueno, hoy también tengo rueda de prensa. Claro, hoy también. Bueno, permíteme que invitemos a alguien que no ha podido estar aquí, pero que le invitamos porque sí ha querido dejar un mensaje, creo que especialmente hermoso, y vamos a verlo, si te parece. Querido Diego, ¿cómo estás, amigo? Primero quería felicitarte por esos números de locos, ese récord tan mágico que tienes, 613 partidos en la banda, el mando del equipo que amo. Eres un esencial en la historia de nuestro club y tenemos mucha suerte de tenerte, ya sabes que yo soy cholista a muerte. Así que quería brindarte un pedacito de la canción que escribimos Joaquín Sabina y yo para Atlético de Madrid. Mandarte un cariño, te lo mereces todo y espero que estés entre nosotros mucho tiempo. Te quiero mucho, un abrazo. Aunque apenas queda un socavón junto al manzanares y atascos en los bulevares de mi corazón. Los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas, muertas de sed, gatos sin botas. Al balcón de la soledad trepan los náufragos, malheridos de tanto luchar contra el huracán. En el trono de Neptuno, donde no cabe ninguno que no sepa soñar, partido a partido. No me hableis de resistir, es mi atleti de Madrid. No me vengan con lamentos, hablo de sobrevivir. Y seguir coronando montañas, y seguir conquistando escaleras. En el tiempo de descuento, regateando al porvenir. Y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar. Partido a partido Partido a partido En medio de la pandemia, y también el año en el que la Etis fue campeón de liga. Sí, claro, esa canción la estuvimos escuchando, sobre todo en las últimas 7, 8 fechas. Los chicos ya la ponían ahí cuando entrábamos al vestuario. Y bueno, escucharla solamente te emociona. Y estábamos en un momento que ese tipo de mensajes entraban y entraron muy bien para el final nuestro, más allá de que la canción es fantástica. Con aquel último partido de liga en Valladolid, sin público en el estadio, con un montón de atléticos a las puertas del estadio de Valladolid. Tremendo. La verdad que nos tocó vivir ese partido de esa manera. Escuchábamos a la gente de afuera. La verdad que no tuvimos un primer tiempo bueno. Pero el equipo tuvo una reacción dentro del vestuario, en la previa al salir al campo en el segundo tiempo, de los que se necesitan para salir campeón. Y respondió a lo que trabajó durante toda la temporada. Una temporada casi del inicio al final, primeros, donde al final se puso difícil. Como siempre. Pero bueno, es parte del recorrido. Yo creo que en la vida cosas fáciles no hay. La afición que estaba aquel día a las puertas del estadio del Valladolid, porque no podía estar dentro, era el tiempo de la pandemia. Hablábamos antes de la relación de Diego Simeone con la afición. Vamos a ver cómo ha sido. Impresionante. Creo que hay que ganar para la borde. La cantidad de chicos chiquitos que ha metido de rojo y blanco. Tenemos un futuro mejor todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios Simeone! ¡Dios Simeone! ¡Dios Simeone! ¡Dios Simeone! ¡Dios Simeone! ¡Dios Simeone! Desde tu punto de vista, Diego, ¿qué le da la afición al equipo y qué le da la afición al propio Diego Simeone? Bueno, yo me quiero enganchar en lo que le da al equipo, porque soy parte del equipo. La ilusión y la emoción que te transmite la gente cuando vos llegás al estadio en la previa del partido y vas entrando emocionalmente por el cuerpo de cada jugador cuando vos ves a los chicos, a la gente ilusionada, cantando, con mucha gente presente en el camino, con el autobús al partido, ya de por sí empieza a pasarte cosas diferentes dentro del cuerpo. Cuando vos entras al campo y ves un estadio maravilloso como el que tenemos, que es extraordinario, con un montón de gente con la gente que se engancha como obviamente se pudieron enganchar otra vez el otro día es algo distinto, es algo distinto que es muy difícil explicarlo en palabras, pero cuando me tocó jugar y jugaba en el calderón y en el calderón entonces era imposible que con la gente con el apoyo y con la energía porque nos olvidamos de la palabra más importante que tiene la vida, que es la energía y la energía se produce y las cosas nos pasan por casualidad cuando hay buena energía pasan cosas buenas y cuando hay mala energía pasan cosas malas entonces necesitamos que la energía esté fuerte y que la gente interprete que ese camino que nosotros necesitamos como equipo dentro del campo nos llevan a lo que quieren todos los hinchas ganar, competir, estar en Champions jugar la Champions salir campeón y para eso hay que trabajarlo Pues esa experiencia de sentir el apoyo de la afición ha sentido otras dos leyendas de este equipo a las que vamos a invitar a que suban a este escenario Roberto Solozabal y Toni Muñoz Roberto Solozabal presidente de Leyendas Atlético de Madrid compartió vestuario con Diego Pablo Simeone conquistando el mítico doblete de la temporada 95-96 Toni Muñoz, lateral zurdo forma parte del legendario Atlético de Madrid que logró el doblete de Liga y Copa Sí, Roberto Vosotros habéis compartido vestuario con Simeone no siendo él el entrenador sino siendo compañero vuestro en aquellos buenos tiempos Habéis compartido vestuario habéis sufrido el vestuario en aquellos tiempos ¿Cómo era la relación entre los compañeros de aquel vestuario en el que estabais los tres? Bueno, la verdad que los años que estuvo él en el Atlético de Madrid yo venía en moto cuando me decían que tenía que hablar digo, bueno, pues contaremos alguna historia y pensaba que vendrían por ahí los tiros y yo pensaba que voy a responder primero a tu pregunta el vestuario yo creo que era muy bueno la verdad que los años que estuvo que coincidí con él creo que era un vestuario muy fácil también porque el equilibrio del que hablaba de los jugadores saber dónde tenemos el límite y el entrenador donde tiene límite por parte de los jugadores lo teníamos lo teníamos clarísimo pero yo venía pensando esta manera ahora cuando venía hacia acá digo, con tantas maneras que se hablara de los sistemas de juego que hay de más ofensivos, más defensivos yo cuando pienso en Cholo pienso, digo, qué maneras diferentes somos las personas para poder ser competitivos en un equipo el Cholo es lo que es ahora es intensidad pura y dura y había otros jugadores por ejemplo, yo en ese perfil me parezco, yo creo, más a Toni somos tipos más reposados y otros son, por ejemplo, Kiko que no ha podido estar aquí por el fallecimiento de un amigo de personalidades totalmente diferentes pero que al final desde esas personalidades diferentes puedes llegar al mismo camino del éxito y es verdad que a mí me preguntan cómo era Cholo en el vestuario yo le digo, intenso Cholo era intenso entonces, teníamos la suerte que en el cuando estaba en Atlético de Madrid éramos una relación horizontal éramos todos jugadores no era nuestro jefe entonces esa intensidad la podíamos frenar bastante bien y aquel fue un equipo que tuvo momentos muy difíciles pero también tuvo éxitos muy grandes, Toni ¿cómo recuerdas aquellos momentos de pasar de tener una situación muy difícil a sin embargo al final tener grandes éxitos? Bueno, yo creo que la clave lo ha dicho Roberto era la unión que teníamos en el vestuario y la plantilla que consiguió hacer el club al año siguiente de la llegada del Cholo era un grupo muy unido íbamos todos a una y dimos con un entrenador que la idea que plasmó dentro del terreno de juego nosotros lo cogimos rápido y bueno se plasmó en resultados fue un equipo que prácticamente perdió muy pocos partidos la temporada y ahí se demostró también que Diego iba en otra velocidad en otra intensidad y un tipo muy pasional como lo es hoy como es en persona y como lo que está demostrando pues tenemos hoy aquí también varias leyendas más de este equipo que lo fueron en su día quiero saludar a David Villa quiero saludar también a Falcao a Mario Suárez y a Juanfran para los que pido un aplauso y ahora si me permitís os doy la ocasión de que entreguéis el regalo vuestro regalo también para Diego Simeone muchas gracias Toni gracias Roberto Solozabal y vamos a escuchar algunos mensajes más que nos han llegado en este caso yo creo que muy 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 especiales para Diego Simeone vamos a verlos hola pa bueno quería mandarte este mensaje porque no pude estar hoy ahí con ustedes disfrutando de lo que estás haciendo y de todo lo que lograste en el Atlético de Madrid me acuerdo cuando el día que que te ibas para para Italia que estábamos en Pinamar y estaba yo llorando en el en el baño diciéndote que que no quería que que te vayas y bueno ahora cuando pasó el tiempo y me hice más grande me doy cuenta de de todo el sacrificio ese de que te hayas ido hayas logrado todo esto y nada estoy muy contento por vos sabés que te quiero un montón y nada como dice Simeone hay que seguir ganando eh vamos abrazo grande te quiero mucho bueno Diego estoy muy orgulloso de toda tu campaña re feliz del hijo que tengo te deseo lo mejor que te lo mereces no hay nada más importante que la familia Diego bueno la familia ¿no? familia familia que obviamente no se ve tan bien como recién explicábamos con un montón de empleados que trabajan en el club y te ayudan de otros lugares y la familia es la que la que te da la fuerza ¿no? y tengo a mi mujer tengo a mis dos hijas que son maravillosas Francesca y Valentina que se están portando muy bien ¿eh? y creo que nosotros vivimos en un mundo donde la estabilidad emocional es muy importante para nosotros también y desde la gente que nos acompaña con el silencio con los reclamos con el empujarte muchas veces te generan sensaciones y esas sensaciones son las que obviamente te hacen poder tener esta estabilidad también para poder estar tanto tiempo en un lugar ¿no? y soy agradecido a la familia que tengo porque sin ello evidentemente no podría tener el equilibrio que tengo bueno puedes hacer el agradecimiento aquí directamente porque invitamos a Carla a las rarnillas y a Juliano a que suba también al escenario Hola Valet Toma de asiento por favor Carla, muchas gracias por acompañarnos Gracias a ustedes Por el espacio que nos están dando Bueno, a él sobre todo Y como familia El reconocimiento a él Sinceramente les cuento a todos Costó mucho, no quería Él no es una persona fácil Para varias cosas Pero sobre todo Para esto Y Rafa Y de parte del club lo convencieron Y creo que mereció la pena Que estemos todos aquí Así que bueno, les agradezco a todos la presencia Gracias a ti por estar con nosotros Y también te quería preguntar Porque lo decía Diego ahora Como lógicamente la familia es un apoyo En los momentos difíciles También es la que disfruta más directamente De los buenos momentos ¿Cómo es esa relación con los malos Y con los buenos tiempos, con Diego? Bueno, en realidad La verdad es que es una persona muy amable Para convivir, digamos Es fácil vivir con él Es una persona que tiene Es equilibrada Entonces cuando Es verdad que cuando pierden Pues cuesta más Al otro día al desayuno Salimos todos corriendo Para no verlo Pero bueno Pero bueno, sí es verdad Que es una persona muy fácil Para convivir Entonces creo que también Toda la experiencia Y todo este tiempo Ha hecho que relativice De alguna otra forma ¿No? También porque se permite Un poquito más Disfrutar de sus hijas De sus hijos Y creo que eso también Es el equilibrio Que le da para sostener El lugar que tiene La presión que tiene En el día a día Que de repente Muchos no la ven Pero a veces Ni yo misma También me doy cuenta De todo lo que sostiene Y cuando se encuentra Con sus hijos Cuando se encuentra Con sus amigos Que muchos están aquí Acompañándonos también Logra distenderse Entonces Ese creo que es el equilibrio Que le lleva A permanecer Tanto tiempo En un lugar Donde quiere estar Donde busca estar Y donde se esfuerza Mucho por estar En el caso de Juliano Bueno Tú eras muy pequeño Casi como tus hermanas Él era el que estaba Tomando la debilidad ¿Cómo recuerdas Aquellos días El momento en el que Hablaste con tu padre O tu padre te habló Y te dijo Ha pasado esto Bueno Me acuerdo el momento Ese que Que estuvimos ahí En el Mar del Plata Cuando Cuando lo llamaron Y Claro Cuando yo era Era chico Y tenía Siete, ocho años Y Se lo dijeron Claro Yo en el momento Dije Es buenísimo Tenés que ir Pero En algún momento Como él dijo Dije Claro Si ganás Y te va bien No volvés más Y ahí yo sentía Que mi papá Se estaba yendo Y tenerlo A la distancia Era Era bastante duro Y Cuando Lo llamaron Dijimos Pusimos Unas 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 líneas Y Estaba La familia Primero El Atlético Madrid Y Yo le dije Que vaya Para adelante Que le iba a ir Muy bien No sé si nos quedan Todavía Algunos mensajes Creo que sí Que nos quedan Todavía Algunos mensajes Más Para Para ver De los que han enviado Personas que no podían Estar hoy aquí En este homenaje Pero que han querido Estar presentes Vamos a verlos Para mí es un orgullo Haber estado En muchísimas De tus alineaciones De haber trabajado Contigo Muchos años Algunas Algunas De las perdoné Que no No me pusiste Pero nada Que te quiero mucho Vale Enhorabuena Beso Cholo Quiero Te felicitar Un video Felicitándote Por este gran Rekord Que has conseguido Seguro que van a Seguir Ampliándose Nueve partidos Y desde aquí Mandarte un abrazo Mister Seni gönülden Tebrik ediyorum Sadece Kazandığım Başarılar Yaptıkların İçin Değil Bize Her Zaman Çok Hibri Dost Çok Hibri Öğretici Olduğun İçin Seni İyi ki Tanımışız Atletico Maldita Ailesine Çok Büyük Şeyler Kattın Artık İçin Orgulloso Por Lo que has Conseguido Y Un placer Haber Formado Parte De De Bueno De Ese Principio Que Tanto Cambio Fue Y También Ha Hecho Al Atlético De Madrid Hola Diego Quería Sumarme A Este Caluroso Acto Que Estás Viviendo Hoy Darte Mi Más Sincera Enhorabuena Por Este Hito Fantástico Que Acabas De Conseguir Muchos Años Llenos De Pasión Y Por Fin Hay Alguien Acompañando A Nuestro Querido Luis Aragonés En Lo Más Alto De Esta Historia De Entrenador De Este Club Así Que Disfrútalo Celebralo Como Se Merece Forza Leti Mito Que Te Quiero Mucho Muchísimas Gracias Y ARA Buena ARA Buena ARA Nuestro Amigo Sabio También Feliz Luis Lo que has conseguido Tanto como jugador Como Atreador Lito Que te quiero mucho Luisitos Cholo Si Simeone es intenso No quiero decirle nada De Pablo Futre Lo que ha sido Y lo que es Y lo que es Bueno Quiero invitar a subir a esta escena Ya estamos terminando Este acto de homenaje A Digo Pablo Simeone Quiero invitar de nuevo Al presidente del club Enrique Cerezo Y también al consejero Delgado Miguel Ángel Que tal Miguel Ángel Bueno No teníamos esto previsto Pero ya que Diego ha hecho referencia A ello En un par de ocasiones Lo ha mencionado Diego En un par de ocasiones A lo largo de esta charla De esa primera llamada Que recibe De Miguel Ángel Gil ¿Tú cómo recuerdas aquello? Pues supongo que cada uno Lo ha recordado de una manera En tu caso ¿Cómo lo recuerdas? Bueno La verdad que Viendo el acto Te das cuenta De lo rápido que va todo De lo fácil que es Olvidar Cada detalle A lo largo de De una vida Porque creas No son muchos años Y el primer recuerdo Que me llega es En el año 94 Cuando yo me cojo un avión Cierro un acuerdo Con una persona A la que yo todavía Mantengo una relación muy buena Que es Roberto Setembrini Y viajo Cuando estaba concentrado La selección argentina En Boston En el campus universitario Viajo solo Tuve que hacer escala En Nueva York Cogí otro avión A Boston Un taxi Un inglés Ahora lo he mejorado Pero entonces era muy macarrónico Tuve que pasar un montón De controles De gente de seguridad Hasta que llegué A donde estaban concentrados Recuerdo que era Bilardo ¿No? No, Basile Basile, exacto Y tuve que pasar Un montón de controles Hasta que pude Por fin Yo iba con mi Yo solo con mi contrato Para firmarlo Tuve no más de 10 minutos Con Diego Fue de todo lo que estoy Recordando ahora Lo primero La segunda Así relevante Estaba yo en Buenos Aires En un viaje Para algo de un jugador Y me desplacé No sé si era la cancha De Racing O de San Lorenzo Y había ahí Una especie De calentamiento Ahí tuvimos una charla Y ese momento Es cuando yo digo No sé cuándo Pero tenemos que trabajar juntos Algún día Porque tuvimos Esa conexión Que yo creo que es necesaria Tercer día importante Que me acuerdo Dentre estaba todo el programa Después de la final de Milán Hablando Intentando localizarle Se fue con su familia Quería desaparecer A través de Natalia Contacté Organicé una charla Allí en Buenos Aires Y me fui solamente Para poder volver otra vez A la normalidad E intentar levantar A un hombre dolido Y la verdad que Gracias a esos pequeños detalles A esas pequeñas reuniones A más de 150 comidas A lo largo de 11 años A muchos momentos Recuerdo la charla El día de la Liga de 14 Ha habido muchos momentos Que concluyen en esto Una historia de éxito Y lo único que desde Lo que me sale del corazón Y en nombre de todos Los atléticos Primero gracias Por haber compartido Una parte muy importante De tu vida Con nosotros Con el Atlético de Madrid Y con todos los que Sentimos y amamos Este maravilloso club Y segundo enhorabuena Porque gracias a su trabajo Han venido los resultados Gracias a los resultados Ha venido la estabilidad Del club Y gracias a la estabilidad Del club Ha venido el crecimiento Hasta convertirnos En tan grandes como somos hoy Bueno pues todo eso Se va a reflejar En un obsequio Que le va a hacer Miguel Ángel Y el presidente Enrique Cerezo En una hora muy atlética Porque son las 19.03 Como bien saben ustedes Es el año en el que Se fundó este club Bueno Diego Lo que nos queda por decir Que creo que es lo más importante Es que No, no, por favor Es que partido a partido A partir de ahora No hay otro camino El camino es Girona el lunes Así que partido a partido Seguiremos en esta búsqueda Del objetivo Que queremos todos Que es llegar lo más arriba posible Partido a partido Diego Simeone Enhorabuena Muchas gracias Gracias a todos Por asistir Muchas gracias Muy amables Gracias a todos 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 Gracias por ver el video.